Bueno, acá estamos para Talleres 2.0, el entrenamiento. Estoy lunes 19. Tenemos acá al señor Fernando Enrique, que el viernes fue su cumple. Mi cumpleaños, número 37. Bien, otro virginiano, una virginiana, otro virginiano. Y Sandra también, ¿cuándo? Va a cumplir. 27, bien ahí. Bueno, escúchame, negro, hace mucho que no conversamos, tuvimos una fecha libre. Nos pasaron este partido para hoy. ¿Qué expectativas tenés para mañana? No, creo que como todos los partidos, son difíciles. Vimos un poquito de Merlo, juega muy bien al fútbol, tiene buenos jugadores. Y bueno, nosotros seguiendo, confiando en nosotros, sabiendo que si ganamos un partido más, estamos casi adentro. Así que es muy importante estos tres puntos y vamos mañana a dar todo para quedarnos con la victoria. Escúchame, ¿jugaron todos para Talleres? Sí, se dieron los resultados y bueno, hay que aprovechar. Pero como te dije recién, estamos bien, estamos con ganas de entrar al reducido y de darle pelea hasta el final. Bueno, muy bien, los vi acá practicando, los vi contentos, los veo que están con ganas. Así que esperamos mañana a gritar algún gol tuyo, como siempre aparece en esa magia que tenés. Y no sé si querés decirle algo a Talleres, a la gente de Talleres 2.0 que te quiere tanto. No, que sigan confiando que nosotros vamos por ese sueño que todos queremos, que es el ascenso. Vamos a dejar todo hasta el final. Y mañana puede ser un gran partido y tener revancha también y levantar lo que de los últimos tres partidos que creo que no dimos una mala imagen, pero se perdió. Entonces cuando uno pierde parece que está todo mal. Así que nos vendría bien una victoria para que la gente siga confiando. Y de nuestro lado vamos a dejar todo. Mañana se va a ir a la cancha que vamos a dejar todo. ¡Gracias! 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 Una hermosa nota, porque esta persona que tenemos acá es el técnico de la selección sub-20 del ascenso, pero además fue casi campeón del mundo, te diría, fue el subcampeón del mundo de alguien a quien admiré muchísimo, como fue el querido Sabela. Alejandro, en algún lugar nos estará mirando y se te cerran los ojos vidriosos a vos de hablar del año. Sin hablar, imposible, imposible no recordarlo, estos días en el predio recordar situaciones, caminatas con él hablando de fútbol, pensando en hacerlo mejor, y bueno, desde algún lugar, como vos decías, seguramente me estará mirando, me estará evaluando, me dirá, ojo, portate bien, hace bien las cosas, ser responsable, y todos esos valores que transmitía Alejandro, que uno aprendió a convivir con él. Claro, te voy a hacer preguntas que la audiencia no sabe, porque yo te escuché todo, así que conozco todo eso. ¿Cómo que sentís de ver a estos chicos corriendo por el predio de AFA? En el lugar donde se cambiaba Messi, donde corría el Diego. Y además, mirá, te soy sincero, y habiendo conocido el mundo, gracias a la selección, el predio de AFA debe ser uno de los mejores lugares del mundo, y no solo porque el mejor del mundo a veces entrena ahí, sino porque lo hacen grande los empleados, la gente de administración, los mozos, los que preparan las canchas. La verdad que es admirable la pertenencia que existe ahí adentro, y ver a estos chicos del ascenso que disfruten de ese predio y de esos lugares, es una enorme satisfacción. Bueno, este señor que hoy me toca acompañarme en los comentarios, es un exjugador de Santelmo, en la época de... yo le decía hoy que él no sabía que despedimos a Pedrito Coronel en estos días. ¿Qué hubiera sido para vos, Juan, integrar una selección argentina aún siendo del ascenso? Y no sé, yo me moría por tocar la cancha de Boca, me moría por todo eso. Y desgraciadamente no lo pude hacer, salió campeón Santelmo, y a Boca y Santelmo lo vi desde la tribuna. ¿En la cancha de Huracán? Un año antes, un año antes. Contame dos palabritas, porque ya empezó el segundo tiempo, de Diogo Guzmán. Es un jugador muy interesante, es un negrito que tiene una muy buena lectura de juego, la verdad que me gusta mucho, es muy joven, y bueno, vamos a ayudarlo a crecer. Yo sé que acá lo tratan muy bien, que está muy bien cuidado, y allá le daremos la ayuda para que él termine de consolidarse, y bueno, que sueñe, que tenga lindos sueños, yo creo que tiene con qué, y es un placer entrenarlo. Supongo que verás todas las inferiores, no, supongo, sé que mirás todas las inferiores de todo el país, no solo de acá. Me gustaría que, viste, Talleres está muy bien en inferiores, y siempre que tengas en cuenta, que viste, acá salió un pibe que de cuatro jugaba bastante bien, jugaba bastante bien, viste. Yo creo que estaba en Italia. Sí, se fue, no, pero aparte, vos sabés que, jugador fracasado. Sí, le costó. Porque no lo pudieron vender nunca. No, no. Nunca lo pudieron vender. Se fue al Inter, y no lo vendieron nunca. Tipo que no sé, un solo pase, de Talleres a Banfield, de Banfield al Inter. Yo estuve en noviembre por allá, y vi la dimensión desde Ecuador. Todo lo que es en Milan, todo lo que es en Inter, pero en la ciudad de Milan, la verdad que es un embajador. ¿Vos sabés que alguna vez se habló por ahí que el futuro presidente de la FIFA podría llegar a ser Javier Adelmar Zanetti? Tranquilamente. Tiene todo para hacerlo. Tipo serio, responsable, humilde, sano, bien constituido, buena familia. Tiene todo. Es un tipo que todos los que trabajamos en fútbol sentimos una gran admiración por él. Nosotros sentimos una gran admiración por vos, y que nos hayas traído acá, que debe estar en algún lugar de este, el cabezón querido, el compañero Alejandro Sabela, que no se nos fue, como no se nos fue Don Osvaldo Subeldía, como no se nos fue el Diego. Yo siempre digo, hay gente que aunque se vaya, siempre queda. y otro, aunque se queda, se va. Alejandro es un tipo que nunca se podría ir, está siempre. Gracias Claudio. Esta es tu casa, Talleres 2.0 se engalanó hoy, se engalanó con tenerlo. Gracias a la producción que nos lo ha traído, siento un enorme orgullo de haber hecho esta nota. Placer enorme, y estamos a tu disposición. Buena suerte. Buena suerte. Gracias. Lo tenemos a Ariel acá con, Ariel Barreiro, con el golazo que hizo del primer tiempo, bueno, acá lo dijo con Talleres 2.0. ¿Cómo te va Ariel? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Acá, bueno, no se pudo dar, con bronca, con bronca no se pudo dar, y en la última, Dios mío, me quiero acordar, me quiero morir, pero bueno, me quiero matar. Ariel, con este punto estamos clasificados. Sí, pero los puntos acá, es un punto del empate, nosotros no es lo que vinimos a buscar, y la verdad que, bueno, con el sabor amargo, porque eran los tres puntos, este era partido muy importante para ganar, más allá de que estemos dentro del reducido, ¿no? Sí, seguro, compartimos contigo, aparte para la alegría de la gente, que vino muchísimo público al Pablo Comelli. Sí, de verdad, la verdad que la gente de 10, hoy lo que hicieron fue espectacular, los cohetes, te dan ganas de salir a la cancha, y comete a todos, la verdad que, muy bueno. Contanos un poco el gol. Bueno, creo que fue un centro de Dilan, ¿no? De Vergara, ya me había tirado de un centro, y me habían ganado, y bueno, fui decidido a anticipar, negro, monje todo el tiempo, me habló en la semana, y me decía, andá por adelante, andá por adelante, y fui por adelante, y bueno, se me dio, gracias a Dios el gol. Bueno, nuestra felicitación, y el honor, a mí me llena de satisfacción, aunque el equipo todavía no, no aparezca, de que terminaron otra vez, con seis jugadores, de nuestras imperiores, vos sos uno de los emblemas, Mauro Casol, y Luciano Arcuri, y hoy el debut, por supuesto, de, de Siavarelli, y bueno, te cuento, ¿cuántos años tenés Ariel? Yo tengo 20, claro, está justo, porque estaba Claudio Guñani, en el estadio, el técnico de la Sub-20, del ascenso, bueno, estuvimos hablando con él, en el entretiempo, muy contento, de verlos a ustedes, dice que las inferiores, de talleres, están muy bien surtidas, y bueno, muy contento, de tenerlo a Diogo, en la selección Sub-20, con 16 años, estamos hablando de Sub-20, bueno, si María Inés no te quiere hacer alguna pregunta, te dejamos ir a descansar, a ver Mari, querés cerrar algo vos con Ariel, y hacer una pregunta, si vos me querés hacer, no, más que nada, estos jugaron un buen partido, creo que en el segundo tiempo, se quedaron un poquito los últimos, los primeros 15 minutos, ese gol que cerró, el Kun, el Kun, no, bueno, pero hay a veces que, capaz que se le quedó malo, además ya venía a un partido, estaba cansado, y bueno, hay que bancarlo, porque muchas veces, ya nos salvó de algunos goles, y no hay que decirle nada, de goleón no hay que decirle nada, así que ya está. No, 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 todos siempre apoyándolos, bueno, te felicito, muchas gracias, tenés fotos, ¿qué hiciste con las manos? ¿qué quisieron hacer? Ah, porque, ¿te hiciste a mi corazón? No, no, de rata, de rata, porque todas las semanas, fue algo increíble, porque la verdad, todas las semanas, que me voy a hacer un gol, si hacemos, si haces un gol Ari, venimos, festejamos como la rata, porque jugamos, con la fusión, la verdad que, bueno, gracias, muchas gracias.